La historia de EFE se remonta al año 1884, cuando el expresidente de la República, Domingo Santa María, firmó el decreto que crea la empresa de los ferrocarriles del Estado, unificando una incipiente red de trenes privados para comenzar a dar servicios de transporte a los chilenos. Hoy es un día muy especial para la familia ferroviaria. Hoy celebramos 140 años de vida, conectando sueños y acercando a Chile a un mejor futuro. 140 años han pasado desde aquel día y hay un elemento en común que se puede rescatar durante todo ese tiempo. La entrega, profesionalismo, pasión y cariño que cada trabajador y trabajador EFE pone en sus labores, desde esa primera salida de una locomotora a vapor hasta nuestros días. Yo llegué en el año 1973. Me inicié como maquinista con la locomotora a vapor. En la máquina a vapor había gente de mantención mecánica, la que hacía la mantención del rodado de la máquina, la mantención de caldera en la máquina. La hacía que tiene mucha experiencia. Entonces, llegué a ser instructor acá. Y actualmente incluyo a los maquinistas que están de FESUR, aquí en Temuco, y a unos maquinistas que son de Santiago. Aproximadamente en 1960, más o menos, 65, llegaron las máquinas eléctricas, italianas, que los ferroviarios, por apodo, les pusieron la Sofía Loren. Y una vez vino Sofía Loren, vino a Chile. Y la llegaron los ferroviarios a la maestranza San Eugenio. Y ya hay una locomotora, que no me acuerdo, parece que era la 3027, que estaba en una fotografía, y está autografía por Sofía Loren. Hoy, EFE vive un gran momento, con proyectos en curso que nos permitirán triplicar la cantidad de pasajeros transportados y duplicar la carga en esta década, con un enfoque de sostenibilidad, inclusión y equidad. En 2023 fuimos testigos de importantes hitos, como el arribo a nuestro país de los seis nuevos trenes para el servicio chillán, que actualmente están en fase de pruebas dinámicas y que son los más rápidos de Latinoamérica. Un concurso de arquitectura para la restauración de nuestro nuevo edificio corporativo, que estará disponible para que todas y todos estemos más cerca de la operación de pasajeros. La adjudicación de los nuevos trenes para los emblemáticos proyectos Batuco y Melipilla, como a su vez el lanzamiento de las licitaciones para la construcción de las obras civiles de estas iniciativas. En Arica avanzamos con licitación del estudio de prefactibilidad para un tren urbano, mientras que en Valparaíso recibimos la certificación IRREC, gracias a que la operación ferroviaria funciona en un 100% con energías renovables. En la zona sur avanzamos a paso firme en la construcción del nuevo puente ferroviario sobre el río Bío Bío, que nos permitirá contar en 2025 con una conexión de primer nivel. Finalmente, en la Araucanía inauguramos un nuevo servicio entre Pitruf, Quén y Temuco, como parte de los servicios 3030, beneficiando a más de 330.000 personas de tres comunas, y pusimos a disposición de la comunidad nuevos paraderos en Cajón y Padre Las Casas. También el 2023 significó lograr un récord de pasajeros, totalizando cerca de 65 millones de usuarios a nivel nacional, movilizando a 177.800 pasajeros al día, entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía. A pesar de estos importantes logros, no ha sido un año fácil. Debido a los sistemas frontales de junio y agosto en nuestra infraestructura, interrumpiendo los servicios de San Fernando hasta Chillán, sin embargo, y con talento y entrega de nuestros equipos, recuperamos el servicio a Curicó y seguimos trabajando para volver a poner sobre las vías nuestros trenes hasta Chillán. F-Trenes de Chile es pasado, presente y futuro. Los ferrocarriles son parte de la identidad del país, motor de desarrollo y motivo de orgullo de todas las chilenas y chilenos. Gracias a todas las trabajadoras y trabajadores ferroviarios por ser parte de esta tarea y formar parte de la historia imborrable de nuestro país a través de los ferrocarriles. Gracias a todos.